Me, tonight, you can fuck me tonight, you can fuck me tonight Muy buenas, gratulitas del señor Tecno Kitten Adventure Va de un gato Que es Tecno Y tiene aventuras y por lo que parece Aquí en la imagen esta, este pobre gato tiene cáncer en la frente o algo Porque esas cejas no son normales Esas cejas no son normales, tío Pobre gato, en serio Vamos a jugar Por favor Dreampack Vamos a ver que es esto Mira, ay, ay que mono Pobrecito, está sufriendo Yo cuidaré de ti, no te preocupes Ay, a ver que es esto Toma ya A ver, Jetpack Kitty Butterfly Kitty Pues prefiero al gato con Torpedos y mierda de esas, lo siento mucho Spacebar, lift, click Ahora hay que hacer click Hay que, vale, vale Vale, que coño es esto, o sea Mantener click Eh, no me concentro con tantas luces Y tantos arcoiris y tantos ponis Oh, Dios mío, un poni rosa No, 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 no Vale, no me puedo chocar con las cosas esas se supone A ver Oh, Maquinote Espera, espera, espera Quiero subir el volumen de esto Quiero subir el volumen, un segundo Ahí estamos Oh, Dios, que épico Venga Voy a llegar al highscore No sé, voy a llegar a 8 millones Sí, sí Hay un barco ahí Vamos Hay un ovni Hay pájaros Montañas rosas Hay un ¿Qué coño era eso? No sé qué tipo de animal es ese No lo he visto en mi vida Y eso que veo muchos documentales A ver Oh, Dios mío No, 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 gato ¿Pero eres tonto o qué? Venga, tienes que llegar, tío ¡Eh! ¡Eh! Un delfín con sombrero, tío Había un delfín con sombrero Eh, eh, eh Subidón Dios, 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 Dios ¡No! ¡Maquinote! ¡Uh! Vamos Vamos, gato, tú puedes Tu destino es llegar al final Aunque no haya final Tú tienes que llegar Dios, esas estrellas, joder Esas estrellas me están jodiendo todo No puedo ver nada, tío No, 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 no No sé qué está pasando aquí De verdad Dios, 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 Dios ¡Uh! ¡Vamos! Continúa Continúa ¡Oh, oh, no, tío! Gato estúpido A lo mejor el otro Va mejor El otro gato El otro gato estúpido A ver Oh, corazoncitos Que bonito todo Dios mío Epilepsia Epilepsia Voy a morir Voy a morir Hoy muero Espera, con el espacio Ah, con el espacio es más fácil Mira Cuidado, cuidado, cuidado Vale, venga Eh, eh, eh Ese, o sea Quiero controlar al delfín con sombrero rosa Por favor, mirale, mirale Hijo de puta Ese tío es el boss Es el boss de este mundo Imaginario ¡No! ¿Por qué soy tan manco, coño? Oh, estrellitas No puedo cogerlas Pero, ¿cuál es el objetivo de este juego? En serio Aparte de Que te produzca epilepsia Y ver delfines Y arcoiris Dios mío Qué bonito Oh, to you I believe I believe I can fly Vamos Vamos Vamos, el subidor otra vez Eh Vamos No Estoy súper concentrado, eh Vale, vale No, no, no Maquinote otra vez No, maquinote ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Coyo! Estaba mirando al puto ¡No! Ah, venga Oh, oh Esto Vale, esto Tiene pinta de subidón Ya lo hemos liado Ya, ya está Ya está Ya la hemos cao Ya la hemos cao La hemos cao, tío La hemos cao, la hemos cao La hemos cao ¡Dios! ¡Maquinote! ¡No! ¡Gato! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Fuck you! ¡No! ¡Dios! En serio ¡Me está entrando de epilepsia Ahora mismo Estoy escupiendo Espuma por la boca ¡Oh, oh my god! ¡Vamos, gatito! ¿Por qué sale el simulado de Dios? ¡De, de, de! ¡No, no! ¡Para, para, para, para! ¡Por favor! ¡Ah! Me voy a dar un ataque En serio Vamos a cambiar de nivel Meatpack ¿Esto qué es? Pack de, de carne O sea ¿Qué coño? 45 69 ¡Qué bien! ¿Sabéis contar, Rubius? Sí La verdad es que aprendí a contar El otro día La verdad es que sirve Para muchas cosas A ver ¿Qué coño es esto? ¿Un mundo de carne? ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Subidón ya? Oh, Dios mío Tiene, tiene hambre Por mi, por mi amor Siempre ponen a tías así Cantando en, en, en las canciones Tecno En serio ¿Qué coño? Hay salchichas y What the fuck? Eso es un cerdo ¡Eh! Hay una cabeza de pez Eso no es carne Ah, sí, sí que es carne Oh, Dios ¿Qué coño? Hay alguien comiéndose toda mi carne ¡No! Vamos, empieza el subidón Maquinote Vamos 3, 2, 1 ¡BATALLO! ¡No, no, no, no! ¡Eh! Así no puedo controlar esta mierda ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? No cambies de posición, hijo de puta ¡No, no, 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 no! Eso es trampa, eso es trampa Para, deja de hacer eso, por favor Juego asqueroso Hijo de puta En serio ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! 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 ¡Oh Dios mío! No puedo jugar a esto En serio Va Lo siento Adiós Gato No puedo seguir jugando a esto Gato, no te pongas triste No me mires con esos ojos, ¿no? Lo siento mucho, Gato Lo siento mucho, me caes bien y tal Pero joder, no puedo, tío Lo siento, adiós